Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad La sirena del ambulancia hace ¡Wii! 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 La sirena del ambulancia hace ¡Wii! ¡Wii! por toda la ciudad Las luces de la ambulancia hacen flash, flash, flash Flash, 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 flash Las luces de la ambulancia hacen flash, flash, flash Por toda la ciudad El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Pip, 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 pip El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Por toda la ciudad El conductor de la ambulancia dice Pase usted, pase usted, pase usted El conductor de la ambulancia dice Pase usted Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Transporte Creo que sé una canción ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El transporte Rápido o lento Sí El transporte Te lleva a donde quieres ir Vicio caminar Vicio caminar Soleado El día está Tal vez tu destino Lejos no está En una casa Móvil Al campo salir Y al oeste Muy lejos Sí El transporte Rápido o lento Sí El transporte Te lleva a donde quieres ir Luego el claxon de la calle En la vía del tren Por tomar un avión Para pronto llegar Vuela por las nubes Hasta España llegar El transporte El transporte Rápido o lento Sí El transporte Te lleva a donde quieres ir Puedes viajar sobre el agua En un bote flotador Desde barcos muy gigantes Incluso hay de vapor Ir en submarino También sortear Y ver a los peces Nadando en el mar Por la galaxia No suena mal En un poeta Es marcial El transporte Rápido o lento Sí El transporte Te lleva a donde quieres ir El transporte El transporte El transporte El transporte Las rodas de la patrulla Girando van Girando van Girando van Las rodas de la patrulla Girando van Por toda la ciudad ¡Hola oficial! ¡Hola niño! ¿Podemos subir? ¡Seguro! ¡Suban! Las ventanas suben y bajan Arriba y abajo Arriba y abajo Las ventanas suben y bajan Por toda la ciudad Llamando a todas las unidades Llamando a las unidades Vayan a la esquina de Mable Y la primera calle Tenemos una emergencia ¡Cambio y fuera! La sirena de la patrulla Hace ¡Woo! 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 La sirena de la patrulla Hace ¡Woo! ¡Woo! Por toda la ciudad Por favor, Las luces de la patrulla Hace plum 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 Por toda la ciudad ¡Woo! 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 Las luces de la patrulla Parpadean 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 Las luces de la patrulla Parpadean Por toda la ciudad Las ruedas de la patrulla girando van, girando van, girando van Las ruedas de la patrulla girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Vamos por la calle en el camión de bomberos Somos la super surprise Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos Somos los super suprimes Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos Somos los super suprimes Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos Somos los super suprimes Toma la manguera del camión de bomberos 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 Somos los super suprimes Somos los super suprimes Viva los super suprimes Antes de la calle cruzar Ambos lados deben mirar A la derecha, a la izquierda Y el verde esperar Me detengo, precaución Con el verde avanzo yo Me detengo, precaución Con el verde voy Me detengo Precaución Avanzo yo Voy, voy, voy Antes de cruzar Sostente muy bien Si siempre acompañado vas Ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo, precaución Con el verde avanzo yo Me detengo, precaución Con el verde voy Me detengo ¡Alto! Precaución Avanzo yo Avanzo yo Voy, voy, voy Si el amarillo ves No intentes cruzar Detente, espera Que muy pronto El verde se pondrá ¡Súper! Me detengo, precaución Con el verde avanzo yo Me detengo, precaución Con el verde voy Si tu ves a alguien Que necesita Cruza ya Ayúdalo A pasar Con amabilidad ¡Sí! Me detengo, precaución Con el verde avanzo yo Me detengo, precaución Con el verde voy Me detengo, precaución Con el verde avanzo yo Me detengo, precaución Con el verde voy ¡No! Me detengo, precaución Con el verde avanzo yo Me detengo, precaución Me detengo Me detengo, müssen Más aquí